¡Jajajaja! ¡Fierro existente! Está jugando contigo. ¿Saben qué es gracioso? Que unos suburbanos idiotas compren trajes de cuero y se crean motociclistas. Ya estoy harto de que lo hagan. ¿Saben quién sí es motociclista? Daniel Blade. Él fundó a los del fuego y construyó este bar para motociclistas. ¡No ustedes! ¡Tenemos derecho a ser motociclistas! No tienen derecho a nada. Desde que llegaron, supe lo que eran en realidad. ¡Solo mírense! Tú no nos conoces. Que no los conozco, tú debes ser un... un pediatra o un otorrinolaringólogo. Ya quisiera. ¿Portodoncista? Oh... casi latina. Y tú, Bobby, seguro eres un mandilón. Tu esposa es la que manda. ¿Conoces a mi esposa? Y tú, llorón retrasado mental, seguro traes tu popó guardada. ¡Guau! ¡Qué talento! ¿En qué color estoy pensando? A ver... ¡Cállate! Y tú eres el campeón imitador. No sé, gatón. ¡Vayan a casa! ¡Lárguense, torpes! Es demasiada libertad para ustedes. ¡Lárguense! ¡Vuelvan a sus vidas seguras! Ya oyeron. A sus motos. Ahora... ¿No me estás escuchando? La moto de su amigo es mía y quiero que los cuatro se larguen de vuelta a donde sea que ustedes vivan. ¿Quedó claro? Solo digo que hay que llegar a un buen acuerdo. Claro. Lleguemos a un buen acuerdo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Se rompió algo? ¿Por qué paras? ¿Qué pasó? Se pasaron. Vamos a rescatar esa moto. ¿Por eso nos detenemos? ¿Estás loco? Hay que decirle a la policía. Alguien, présteme su teléfono. Einstein nos hizo tirarlos. ¿Lo olvidaste? Al diablo con esa estúpida moto. Que de gracias por traer ese sidecar. Exacto. Lo que quiero es largarme, compadre. ¿Qué les pasa? ¿Se acobardan porque esos tatuados mugrosos nos humillaron? Sí. Yo te sigo, Woody. Eso. Este sí es su nombre. No. Es porque mi sidecar está unido a tu moto. Aunque quiera irme, con esto no llego a ningún lado. No voy a dejar que se aprovechen. Yo digo que recuperemos esa moto. ¿Tú? Sí. ¿Y desde cuándo eres el jefe? No lo haces por Dudley, lo haces por ti. Tú, tú, tú. En la escuela solo pensabas en ti y ya me harté de eso. ¡Ya basta! Cállate, Doug. No es mi culpa que odies tu vida. Adoro mi vida. Ah, claro que la odies. Voy a decirte la verdad. Se supone que íbamos a la aventura, pero no. Estás ocupado cargando penas y nunca te diviertes. Se lo agradezco, Dr. Freud. No voy a recuperar la moto y satisfacer tu golpeado ego. ¿Están conmigo? ¿Sabes que sí? Ya estoy contigo. Ya oíste, Woody. No vamos a acompañarte. ¿Lo seguimos? Deberíamos. ¿Vamos con él? No.